Derechos Humanos para mí. Derechos Humanos para ti. Derechos Humanos para mí. Con la participación de todos. Con la participación de todos. La Comisión de Derechos Humanos de ICA es iniciativa de un grupo de pastoral que está preocupado por la contrarreforma de Modales Bermúdez, donde se están violando derechos adquiridos por muchos años con los trabajadores y en un contexto donde la violencia política está comenzando también. Pero nos pareció mejor trabajar y promocionar y sacar adelante una instancia que tuviera una base social amplia. La mayoría representaba a sindicatos, sindicaba o ellos representaban a diversas instituciones que luchaban por los derechos, tanto de los profesores, de los campesinos, de los bancarios, todos los que tenían algo que ver. En la primera reunión de Constitución de Codeica están 32 asociaciones y gremios sindicatos. Y eso es lo que ha caracterizado a Codeica, siempre que ha defendido el trabajo justo y digno, ha defendido la vivienda, ha defendido la salud, ha defendido la educación, ha defendido cosas no solamente civiles y políticas, sino ha defendido los DESCAG, que más tarde incorporaremos también los derechos de medio ambiente. Yo creo que sí está muy bien orientada la labor de Codeica en luchar contra los abusos de las autoridades policiales, judiciales, en aquel entonces porque le tocó a Codeica un papel en una coyuntura muy difícil, un papel de defensor de los derechos fundamentales de la persona. Y hablar de derechos humanos en aquel entonces era sinónimo de salir en defensa de los terroristas. Mira, en los años 80 y primeros de los 90, la acusación de terrorista fue tremenda. La acusación que no solamente fue acá, la acusación que llegó hasta la Embajada de España y tuve que hacer descargos. No me costaron hacerlo porque los cargos que eran totalmente eran cargos infundados. Pero no era ese el caso, era la situación personal de que estar peleando por la vida y que te consideraran como si estuvieras defendiendo la muerte. Y eso no era así. Marcó muy bien su rol Codeica. Cuando yo trabajaba en aquel entonces en asesoría legal, se señalaba en el momento en que una persona que estaba detenida, desde el punto de vista de los familiares injustamente, una vez que Code asumía la defensa de estas personas a nivel de la investigación policial, si se detectaba que esta persona efectivamente estaba militando en un movimiento subversivo, Codeica se retiraba de la defensa. Es verdad que teníamos esos tiempos, han sido muy difíciles para nosotros. Y lo que sí debo rescatar es que todas las personas de ese entonces tienen una identificación total. Todos daban su tiempo totalmente a Don Noren, unos más que otros. Y lo importante es que esas bases de esos años hoy hacen que lo que es derechos humanos. Ahora, Codeica también ha asumido un rol importantísimo que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia. La democracia es entendida como un sistema que tiene que ser igual para todos, generar oportunidades para todos, sin privilegios para nadie. Y del proceso de su tiempo, los 30 años, pues ha crecido, se ha expandido bastante. Y ese es, para mí, veo, de que gracias a él tiene un papel muy fundamental, José Manuel, el padre José Manuel, el que prácticamente él está desde el inicio. A la fecha los viene acompañando. El valor más importante de Codeica creo que ha sido que no se ha dejado manosear por la política partidaria. Creo que se ha mantenido siempre ajena. Bien, en primer lugar, me siento muy agradecido a toda la gente que ha colaborado en el tiempo. Cuando leo las actas, las memorias, es muy interesante ver la cantidad de gente que se unió con mucha generosidad a defender los derechos del pueblo. que unos están todavía, otros ya no están con nosotros. Ha habido cientos de personas que han pasado a lo largo de todo este tiempo agradecido a todo ello. Para mí, Codeica me enseñó a vivir la vida, a tener un sentido en la vida, a saber por quién lucho y saber que no solo es que yo sea una profesional, sino que también es el compartir, el luchar, porque todos luchen por su dignidad. Creo que Codeica tiene como características fundamentales esto. Defender a todos sin importar su militancia política, sino pensando en que el hombre necesita, requiere vivir en una sociedad donde se reconozca su dignidad humana, donde tenga derecho al trabajo, tenga derecho a la educación, tenga derecho a la salud, a un sistema de justicia confiable. Y creo que en todo eso Codeica ha tenido un rol muy importante y sigue teniendo. Derechos humanos para mí. Derechos humanos para mí. Con la participación de todos. Con la participación de todas. Derechos humanos para ti. Para ti. Derechos humanos para mí. Derechos humanos para mí. Derechos Humanos para mí. Derechos Humanos para ti, para ti. Derechos Humanos para mí.